Hola mis chicas, bienvenidos una vez más a su canal, me da muchísimo gusto tenerlas una vez más aquí conmigo, sentaditas, desde donde sea que me estén mirando, desde la sala, cuéntenme desde dónde me miran, desde su sala, desde su comedor, desde su cuarto, desde el baño, desde dónde, por favor cuéntenme que me muero de curiosidad de saber en dónde se encuentran en este momento. Chicas, estuve revisando entre mis cositas y me di cuenta que hace como un mes que yo tengo estos productos ahí y no se los he mostrado y les estoy hablando de maquillaje de Shein, chicas, ¡sí! Por fin, por fin, por fin, ya les hice caso a todas sus peticiones, todas me estaban diciendo que sí, no iba a probar los productos de Shein de maquillaje, ya anteriormente había probado una paletita, chicas, pero ahora tengo más cositas gracias a Shein que me hizo el favor de enviarme estos productos, thank you, thank you, thank you. Todos los productos que yo utilice, chicas, en este video se los voy a estar listando aquí abajito en la cajita de información. Recuerden que tenemos un código de descuento con ellos por si acaso les llega a gustar o me llega a gustar a mí algún producto y se los recomiendo. Bueno, pues, utilicen ese código para que ahorren las pesetillas. Así que, chicas, vamos a acercar la cámara, vamos a hacer esta ceja y vamos a comenzar. Y, chicas, el primer artículo que les voy a estar mostrando es esta paletita, se llama Artistry, no sé cómo se pronuncia, Palette. Sí, es una paleta de sombras, chicas, y quiero que vean, o sea, quiero que vean todas las sombras que trae. Vean esto, vean esta preciosidad. Había varias, yo podía escoger la que yo quisiera, pero esta me llamó mucho la atención por los colores tan fuertes, tan vivos que trae. Ustedes saben, miren, estos que están aquí, toda esta línea de acá son mis favoritos. Obviamente, yo al ver esto, mis ojos se van directamente a esas tonalidades rojizas y demás, pero creo que en esta ocasión, chicas, nos vamos a ir algo con amarillo, algo con verde. Esta paleta, chicas, es una combinación total de mates, de shimmer. Este que está aquí es un glitter prensado, chicas, y creo que el azul, a ver, déjamelo toco. No, el azul, ay, no sé. Bueno, es que el azul se mira más metálico, pero este definitivamente, el rojo, sí es total, total, total un glitter prensado. Al tocarlo, chicos, me doy cuenta que es un glitter muy, muy grande de esos morroñosos que no me va a gustar. O sea, ya sé que la consistencia no, no es para mí, así que no lo voy a estar utilizando, pero sí se los comento. Trae 18 tonalidades, chicas. La paleta también trae un espejito, chicas. Entonces, vamos. Casi se me cae la paleta. Vamos a empezar, vamos a empezar con esto. Ya me hice la parte de abajo de mis cejas, puse corrector como normalmente lo hago, así que vamos a darle. Para realizar este look, chicas, voy a estar utilizando este set de brochas que también me envió Shein. Y déjenme les digo que no son unas brochas, como les puedo explicar, no se sienten baratas, se sienten bastante agradables. El mango se siente bien, bien fuertecito. Vean, le jalo y le jalo los pelos y no se vienen. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. O sea, esto marca que sí van a servir. Es un set de 2, 4, 6, 8, 10 brochas, chicas. Están para aplicar sombra, para difuminar, está para hacer la ceja, también para aplicar delineador. Y bueno, ya ahorita, mientras las voy usando, les voy a ir diciendo qué tal las siento, si me están gustando o no. Para iluminar el hueso de la ceja, voy a estar tomando este colorcito vainilla que viene aquí en la paleta. Déjenme les cuento que al menos esta sombra, chicas, no tiene... ¡Ay! Me quería mirar en el espejo y creo que no le he quitado... A ver, ¿no le he quitado el plástico o así es? Está como opaco. No, trae un plástico, chicas. Me quedé... ¡Ay, Yoshime, te miras bien opaca! Bueno, está bien duro, chicas. Y ahorita mis uñas, perdónenme, pero las traigo horripilantes. Así que no voy a hacer que se me caiga una y ahorita no hay quien me las haga ni nada. Voy a estar iluminando el huesito con esta sombra. Les digo que no son nada polvosas. Bueno, espérense. ¡Espérense! Cuando la tomé de la paleta no estaba polvosa, pero al momento de que le hago así, sí logro ver mucha partícula en esta parte de aquí. Pero está bien. Tiene buena pigmentación, al menos esta me gusta como se mira. Me hace ver la zona bien, bien limpia, miren. Me gusta. Chicas, para mi tono de transición voy a estar utilizando este verdecito que está aquí. Es un verde pistache. Y lo voy a aplicar. Esta brochita no viene en el set, chicas, pero ocupaba algo así y pues en el set no viene. Lo voy a estar aplicando aquí en toda, toda, toda mi cuenca. Si se fijan, no lo estoy barriendo ni nada, sino que lo estoy aplicando. Oigan, se mira bastante bien, eh. Bastante, bastante bien. Esta es la segunda capa que le estoy poniendo. Ahorita lo voy a difuminar. Nada más estoy tratando de que quede ahí la tonalidad. Ahora lo que voy a hacer es que con este amarillito que trae la paleta, vamos a ver qué tal está. Vamos a empezar a difuminar esos bordes con muchísimo cuidado. Miren, a puro movimiento circular. Y esto va a hacer que haya una, como una degradación de tonalidad. Y eso se mira bien, bien, bien bonito. Miren, ahí vamos, poco a poco. Pueden ir como que barriendo hacia arriba o a puro movimiento circular, pero muy despacito, chicas, para que no lastimen la piel y aparte, pues no hagan tanto trabajo. De esta manera como que le van midiendo el agua a los camotes, porque de repente cuando se agarran así, chun, 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 ya la tonalidad viene hasta acá y llegan a tapar casi todo el párpado, chicas. Y así pues, no, miren, despacito, despacito, despacito. Van a ir construyendo esa tonalidad en amarillito con verde. Chicas, perdónenme, me la llevo tragando. En serio, me la llevo comiendo. Estoy comiendo unas galletitas. Me antojaron las galletas y pues, ay no, es que la ansiedad está a la orden del día. Oigan, me voy a ir con este café. La paleta trae varios cafés, pero me voy a ir con este que está aquí, con la misma brochita con la que empecé a difuminar el amarillo. Con esta voy a tomar este café y poquito a poquito voy a ir construyendo como esa intensidad en esta parte de aquí. Vamos a quitarle pues ese verde pistacho que se mira y lo vamos a pasar como, no sé, una tonalidad que a mí me gusta un poco más. Siento que va más con mi tono de piel, chicas. Miren, fíjense, es bien, fíjense, es bien despacito. Vamos a ir, les digo, construyendo y vamos a ir metiendo la tonalidad. Este café, chicas, no tiene tanta potencia, no está como que tan, tan, tan pigmentado, pero sí me estoy dando cuenta que son tonalidades que se pueden construir, lo cual no a todas les gusta, ya que, por ejemplo, si eres ya muy profesional y sabes cómo manejar las sombras, pues va a llegar un punto que te vas a desesperar, vas a decir, ¡ay, no, cómo tardo! Porque hay otras que te dan la pigmentación rapidito y, bueno, pues terminas más rápido en maquillaje. Pero siento que para principiantes hasta ahorita me está pareciendo una buena paleta. ¡Andenle! La alarma. ¿Por qué no? Chicas, ahí está ya, fíjense, ya tomó otra tonalidad completamente y ahora, ¡ay, es que no! Aquí estoy en este punto en que no sé si irme con lo dorado, si irme con algo más oscuro, estoy entreponer esta tonalidad verde en todo el párpado móvil o irme a lo mejor con este dorado que está aquí o con este otro que está acá. No sé qué hacer, chicas. Entonces, mi mente y mis ojos se van al verde, así que nos vamos a ir con el verde. Es una sombra como totalmente satinada y está bien bonita. ¿Vean eso? No sé si la cámara lo quiere. Ahí está, miren. Ahí está, muy, muy linda. Lo voy a aplicar con el dedo. Vamos a ver qué tal nos va a ver. ¡Wow! Sí. Está muy linda, chicas. Este tipo de sombras se aplican, siempre se los he dicho, se aplican mucho mejor con el dedo, como que traspasa mejor el color. Aunque hay algunas paletas que sí, de plano, aunque tú utilices la brochita, igual te transfiere bien bonito el color. Pero anotadas. ¡Wow! Está bien bonito este verde, chicas. Bien, bien bonito. Miren, lo voy a aplicar sobre todo mi párpado móvil. Y ya después los bordes ya lo voy a hacer con una brochita más chiquitita porque obviamente con estas uñas de gavilán que traigo no puedo hacerlo. Me voy a ir con esta brochita que viene ahí. No está tan planita. Me hubiera encantado que estuviera más, más plana, como más compacta. Pero siento que sí me va a hacer el paro. Miren, así nada más llego a los bordes del párpado y se mira mejor aplicado. Definitivamente me gusta más como se aplica este con el dedo, pero está muy linda la sombra, chicas. ¿A ustedes qué les parecen estas tonalidades? ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Se animan a usarlas? O son como yo, que siempre están con los cobrizos dorados, naranjas. Ya chole con esas tonalidades, ¿verdad? Pero miren, esta está muy, muy linda, chicas. Me gustó. Tiene muy bonita pigmentación. Miren. Yes. Chicas, ahora me voy a aplicar delineador. Vean, este es el delineador que yo escogí. ¡Qué cosa tan más hermosa! ¡Vean eso! Vean estos brillos que están aquí. Se me hizo tan, tan, tan bonito. Y este pluma lo voy a estar aplicando. Voy a hacer algo más o menos gruesecito porque, pues, quiero que se mire. Vamos a ver qué tal. Lo primero que les quiero decir es que es un delineador que transfiere luego, luego la tonalidad. Si se fijan, acá ya me lo puse para no, pues, para, ¿cómo se dice? Agilizar esto. Pero sí les digo que es un delineador que transfiere muy, muy rápido lo que es el producto hacia el párpado. Y eso a mí me gusta mucho porque no todos los delineadores transfieren luego, luego la tonalidad, chicas. Ese, por ejemplo, me pasa muchísimo con el de Bisú. Yo soy una mensa para utilizar este tipo de delineadores y este me está resultando bastante fácil. Pero hay algo que no me gusta y es que como que siento que se está corriendo. En esta parte de aquí, miren, siento como que no quedó, sino que se metió como en las grietas. No sé, no sé por qué pasó eso. O sea, no se ve así como que parejito, parejito, parejito. Bueno, así lo vamos a dejar porque si no, me lo voy a ir llevando y llevando y llevando y me voy a llegar hasta acá, please, el delineador. Y pues no, no es lo que queremos, pero me gusta, me gusta. Miren, fíjense cómo estoy utilizando la puntita. Oh, shit, ya lo hice muy grueso. Estoy utilizando la puntita y es muy fácil de estar delineando. O sea, vean aquí, miren. Ven cómo es bien fácil y no todos hacen eso. O sea, no todos tienen mucho producto en la puntita. Así que eso me gustó. Bien, chicas, me voy a ir. Oigan, ¿sí me escuchan bien? Me escuchan, me sienten. Me voy a ir con la base de maquillaje y les voy a enseñar primero porque, no, ok, les voy a enseñar cómo viene. Viene en una cajita, obviamente, yo ya la saqué de la caja, pero viene en este forrito que ustedes ven aquí. Esto es lo más fancy que yo he visto en toda mi vida. O sea, vean este lujo. Y luego la abren y vean esto. O sea, vean el empaque de la base de maquillaje de Shein. O sea, esto sí me impactó. Me quedé yo impresionada porque se siente una cosa carísima de París. No recuerdo cuál es el precio, seguramente ustedes lo van a estar mirando ahorita en pantalla, pero esto nos está ofreciendo Shein. Es un envase de vidrio totalmente, chicas. Yo escogí dos bases. Creo que ellos tienen cuatro o cinco. No recuerdo ahorita por el momento. Les digo que hace mucho que tengo esto ahí guardado. Y escogí, oigan, ¿escucharon el tremendo catorrazo que les metí, va? Bueno, yo escogí, perdónenme por eso. Yo escogí la 108 Miriam Golden, creo que sí se llama, y la 105 Natural. Me voy a ir con la esta, con la más oscurita. Vamos a ver qué tal. ¡Ah! Se me cayó la tapadera. Voy a poner aquí un poco. Vamos a ver qué tal. Recuerden que es nueva. Ok, ahí va joya. A lo mejor sí me va a quedar bien a lo que es mi tono de piel, pero acuérdense que yo la utilizo un poco más clarita. Vamos a ver esta. Voy a poner un poco aquí. Y probablemente sí la mezclo. Miren, así es como se miran las dos bases de maquillaje, pero aquí miro un problemita, chiquito. Resulta que la que, o sea, esta que está aquí es la que yo pensé que a lo mejor me iba a quedar. Está bien, pero esta la estoy mirando como muy rosa. No sé, chicas, vamos a probar. Vamos a ver qué tal. Definitivamente la que yo, la que es más oscura, pues sí, no creo. Miren, me va a quedar muy oscura a mi tono de piel. Ya la piel la tengo completamente preparada, chicas. Esta es una terminación mate, pero mate, déjenme les digo como silky. O sea, que es como aterciopelada, no es un mate tan, tan seco. Y eso a mí me gusta, chicas. No me gustan las bases que son completamente secas, acartonadas, que yo siento la resequedad de mi piel. No me gusta, pero para nada eso. Oigan, miren, a mi piel, a lo que es la tonalidad de mi piel, sí le queda, pero siento que está oxidando. O sea, y si se fijan, vean esta parte de aquí del resto de mi cuerpo, del cuello, pues es un poco más claro. Miren, se mira muy bonita. Voy a aplicar un poquito de la tonalidad más clarita. Me gusta la consistencia de la base, es bien, bien líquida. No es tan gruesa ni nada y eso a mí me gusta. Oigan, siento que me gusta más esta. Miren, siento que me queda mucho más la que es más clarita. O será la mezcla, no lo sé, chicas. Pero aquí estamos probándola. Sí, sí es mate, pero sí se alcanza a ver que no es un mate de esos súper secos, sino que se alcanza a ver ese terciopelo que tanto dicen. A ver, no tiene un olor feo, eh, ni nada. Eso me gusta también. Y me gusta la cobertura. Déjenme lo miro desde más de cerca. Es una cobertura muy, muy bajita, chicas. Eso sí se los puedo decir rapidísimo, rapidísimo. Es una cobertura, yo creo que baja. Probablemente la podamos construir, pero así, así les digo que sí, totalmente es una cobertura muy bajita. Chicas, para que vean que sí oxida esta base, miren, así se mira fresca y así sí me gusta esta tonalidad. Sin embargo, ya puesta, empieza a oxidar, miren. Esta fue la tonalidad que a mí me gustó. Bueno, ya, ya empezó a oxidar. Ya ahorita ya la miro un poquito más naranjita. Así que para que lo tengan en cuenta. Mira, mis chicas, ya apliqué corrector. Ahora, eh, también tenía un polvo translúcido. Pedí dos, chicas. Uno es el 03, que es el Dark Brown, y es el Light Brown 02. Aunque, creo que me voy a ir con el que es más clarito, miren. Así es como se mira el empaque. Es una cosa muy, muy normalita. No tiene nada de especial. Es de plástico. Pero eso sí, chicas, trae muy buen tamaño. Eso sí quiero que les quede bien, bien claro. Viene bien selladito. No sé, ay, odio, odio, odio los papelitos que vienen en los polvos. Porque están tan pegados, tan, tan, tan pegados, que a mí, en lo personal, me cuesta mucho trabajo quitárselo. Demasiado. Se me va a caer la uña aquí, please. Se me va a caer. Ok, ya está. Lo que voy a hacer es poner un... Uh, lo miro muy rosa. Lo miro muy rosa y lo miro muy oscuro, chicas. Miren, así es como se mira. Y no se mira, pero para nada acerca a lo que yo normalmente utilizo. Y es que, a diferencia, este tiene color y el que yo utilizo es translúcido completamente. Pero bueno, vamos a utilizarlo. Vamos a ver qué tal me queda en la piel. ¡Uh! Me queda oscuro, chicas. No, definitivamente esto no lo voy a poner. No sé qué voy a hacer porque ya me di el tallonón. Voy a ponerlo como si fuera un bronzer. Lo bueno que lo puse ahí. Uf. Sí, está muy oscuro para mí, miren. Ahora lo que voy a hacer es poner... Pasar la esponja, chicas, por encima. Voy a tratar de poner un poco de base de maquillaje para ver si puedo corregir eso. Porque sí, definitivamente. Imagínense, si ese me quedó oscuro, bueno, el otro... Es que sí, este yo lo miro demasiado. Este es el dark brown. Yo creo que me hubiera ido con el más, más, más clarito. Sí, chicas, ya, pues ya. Ya, más o menos ahí arreglé la situación. Ya puse un polvo translúcido que es el de Bisú, que a mí me encanta por los siglos de los siglos santos. Amén. Ahora me voy a ir con esta paletita que es una paleta de contorno. Se llama Stereo Face. Y esta... Híjole, yo pensé que me iba a decir si era como que la paleta más clarita o la más oscura. Pero así es como se mira. Tenía mucho que no compraba una paleta de estas, chicas. ¡Wow! Recuerdo hace unos 2, 3 años, todo mundo queríamos tener una paleta así. Trae la tonalidad así como que banana. Trae para hacer el bronceado, el contorno. Pero bueno, incluso trae hasta un iluminador, chicas. Sí, totalmente. Lo que voy a hacer es que con esta tonalidad banana, que viene en esta parte de aquí. Con ese voy a sellar mi corrector, chicas. Pero antes de eso, me voy a asegurar que no haya ninguna, ninguna línea marcada. Y con esta brochita así chiquitita, voy a tomar, miro hacia arriba y voy a empezar a aplicarla. ¡Oh! Esta sí me gusta. Chicas, el vidrio les iba a decir. El espejo está con el papelito y casi no me alcanzo a ver. Pero lo que les puedo decir es que me gusta el terminado que me da. No se siente pesado, no se siente reseco. Y además tiene como este colorcito amarillito que hace que se ilumine. ¡No me pasé la brocha, chicos! Anden la brocha, ¿eh? No me pasé la esponjita. Bueno, parece que no pasó nada. No pasó a mayores. Voy a tomar un poco y empiezo a presionar la tonalidad. Me gusta, me gusta, me gusta. Ay, no, yo soy puras canciones. Ahí está. Con poquito, chicas, porque acuérdense que yo luego, luego marco mucho las líneas porque tengo muy reseca el área y ahorita se me olvidó aplicar hidratante aquí. Entonces, no, mijitas, ni para qué le juego a la inteligente. No me voy a poner mucho, pero me gusta cómo se mira el polvo en mi rostro. Fíjense, me gusta. Ahora lo que voy a hacer es irme a realizar los contornos, pero ¿saben qué estoy mirando? Que la paleta está como, o sea, las tonalidades cafés que vienen aquí, las miro muy rojizas. Esta es como que la más fría, por así decir, sí. Me voy a ir con esa, Noble Taint, se llama. Y pues con mucho cuidado, chicas, con mucho tiente, tiento, ¿cómo se dice? Porque, ¿ya ven lo que me pasó? ¡Ay, no! Les tenía tanto que no grababa. Y ahorita me está pasando de todo. Miren, sí se mira muy rojizo, ¿sí ven? A ver, me voy a pasar con otra. Se llama Tint Goddess. Vamos a ver qué tal. Él se nos mira. Porque, si te gusta quedar así como tipo rojiza, bueno, sí te va a gustar. Pero, no, sí es muy, muy rojiza. Al menos para mi gusto, chicas, siento que no queda bien estas tonalidades. Antes estaba súper de moda utilizarlo así, pero no sé, eso ya se acabó. ¿Se fijan cómo aquí se mira como una mancha? No sé cómo explicarlo. No me gusta tanto. Miren, o sea, ninguno de los dos me gusta mucho, pero, pues, ¿qué les puedo decir? Yo creo que de esta paleta lo único que les pudiera recomendar sí va a ser la tonalidad banana. Pero, pues, ¿de qué nos sirve comprar toda una paleta si nada más una tonalidad nos va a servir? Y es que, ahorita les mencioné, si les gusta mirarse como más rojitas, pues, bueno, ok. Pero, en realidad, no queda bien, chicas. O, ¿ustedes cómo les gusta verse? No me gusta tanto. Me siento súper extraña. Muy, muy extraña. Por ejemplo, ninguna de las tres tonalidades me va a servir para hacer el contorno de la nariz. Ninguna. Imagínense con ahí la nariz roja. O sea, pues, no, ni que fuera Rodolfo el reno. Chicas, pensé que estaba grabando. Denme un boo en este momento, por el amor de Dios. O sea, yo pensé que le había picado, pero, pues, no. Les contaba que había pedido... ¡Qué man! Les contaba que había pedido este gel para las cejas. Es igualito al que yo utilizo, el de Covergirl. La tonalidad que yo escogí es la 02. Les enseñé también el manguito y les comentaba que me daba un poco de nervios utilizarlo porque estaba muy grande y no quería que me dejara como mucho producto en la ceja. Ya lo hice, ya lo apliqué. Siento que sí me dejó mucho producto en la ceja. La siento como que bien así, bien saturadas de color. Pero, bueno, lo único que les puedo decir es que me gustó, pero siento que necesito una técnica diferente con este gel. Pero, bueno, vamos a seguir, chicas, porque todavía nos falta la parte de aquí de abajo de los ojos y poner un poco de esto. Mis chicas, ya hice mis ojos. Ahora me voy a ir con el rubor. Vean esto. Yo tengo un rubor igualito. Bueno, no, no es rubor. Es un iluminador, chicas. Vean esto. Está tan bonito el empaque que utilizaron para este rubor. Y déjenme les enseñe por dentro. Vean esta tonalidad. Está sumamente bonita el empaque. Me disculpan, pero se mira como un, no sé, como el de Niki Tutorials que hizo en colaboración con Ofra. Hagan de cuenta. Idéntico. Así se siente bien, bien macizo. No se siente barato. Y eso me gusta mucho. ¿Saben cuál también me recuerda mucho? A uno de Fenty. Los que sacó Rihanna en su marca Fenty Beauty son idénticos también. Voy a estarlo aplicando muy suavecita a la mano, chicas, porque siento que va a estar muy rosa. Y no quiero quedar como Heidi. Entonces voy a sonreír un poquitito y en la puritita esa mejilla. Y ven, les dije que era muy muy rosa. Entonces ya no voy a aplicar más. El mismo que apliqué de este lado voy a tratar de aplicarlo de acá. Wow, sí está muy muy rosa. Pero tranquilas, si se nos pasa la mano, pasamos un poco la esponja por arriba. Y ya, listo. Siento que a una piel muy muy blanca le quedaría muy lindo. Porque es muy rosita, chicas. Muy muy rosita. Miren, ya pasando un poco la esponja ya baja la tonalidad y se mira mucho mejor. Pero yo que soy morenita me gustan más como los colores duraznitos. Pero no había, no encontré ninguno que se le pareciera. Así que, miren, tiene mucha pigmentación para que lo tomen en cuenta y nada más se vayan... Imagínense, si yo me fui con la mano bien bien livianita, imagínense si me voy con la mano bien pesada. Pues no hombre, me voy a ver sumamente rosa. Chicas, en la paleta de contornos, acuérdense que venía un iluminador que está aquí. Se llama Queen of Eyes. ¡Ah! Aquí está, miren. Es este de aquí de la esquina. Entonces, lo vamos a probar. Vamos a ver qué tal nos queda. Pero, ¡ah, caray! No tengo ninguna brochita que me sirva para aplicar el iluminador. ¡Ah! Dame un segundo. Ya, ya la tengo. Aquí está. Ya está completamente limpia. Este iluminador que yo miro... ¡Uf! Es bastante polvoso, chicas. A ver, déjenme corroborar que sea iluminador porque lo miro como muy polvosito. ¡No, chicas! Esto no es iluminador. O sea, sí es iluminador, pero saben que trae un poco de color. Y creo que... A ver. Miren, ahí está. Ok, sí, 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 sí iluminó. Es que se siente como con un poco de color y en serio me estaba dando miedo. Sí ilumina muy bonito, miren. Y es un iluminador que lo pueden construir. O sea, que entre más capas ustedes le pongan, más potente va a ser. Esas son una capita normalita, vean. Y sí, sí ilumina bastante bien, miren. Bueno, al menos para mi gusto. Siento que sí está bastante bueno el iluminador. Mis chicas, y esto es el resultado. Es el maquillaje que salió utilizando los productos que tenía por ahí de Shein. Ahora es hora de la verdad. Es hora de decirles si me gustaron, no me gustaron. ¿Qué pienso? Vamos a después usar esto. Mis chicas, pues bueno. Ya ustedes miraron este maquillaje, siguieron todo el proceso junto conmigo. Vamos a empezar. Vamos a irnos producto por producto. En sí, chicas, el maquillaje a mí me gustó muchísimo. O sea, el resultado, el look me gustó muchísimo. Son tonalidades que yo disfruto muchísimo utilizar. No sé ustedes qué les pareció. Cuéntenme. Ya saben que a mí me encanta leer sus comentarios. Pero bueno, vamos a irnos primero con las brochas, chicas. Las brochas es un producto que yo sí les voy a súper mega recomendar. Las brochas se sienten bien macizas. Como se los comenté al principio, se sienten bien, bien suavecitas. Difuminan bastante bien, chicas. Las que yo estuve utilizando. Me faltaron una, dos, como tres o cuatro brochas que no utilicé. Pero en realidad creo que sí valen la pena, chicas. Y no están tan caras. Son diez brochas que creo que sí te van a sacar de apuro. Estas sí me gustaron mucho, 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 mucho. Me voy a ir con el delineador. El delineador, chicas, siento también que es una buena adquisición. Nada más que necesitan cierta técnica para utilizarlo. Al principio hubo un momento en que yo miré como que se estaba regando por todos lados. Pero no, ya después se arregló. Y se mira bastante bonito, eh. Así mirándolo, mirándolo bien, sí se mira negro. Sí se mira bastante, bastante negro. Pero no sé por qué al principio también lo miraba como gris. O sea, no sé si evolucionó, si se hizo más negro en el trayecto. No lo sé. Pero se mira bastante bonito. Y algo que me gustó es que es muy amable, chicas, al maniobrarlo. Personas bien mensas como yo, que les digo que yo no soy tan buena para utilizar este tipo de delineadores. Me encantó. Se me hizo muy, muy fácil. Y además todo, o sea, vean esto. Está hermoso. Este también es uno de los productos que yo sí les recomiendo. La base de maquillaje, chicas. La base de maquillaje, aunque me gusta el terminado que tiene, me gusta también la cobertura que tiene. No es una base que yo recomendaría. Es una base que se oxida muy, 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 muy naranja. Las tonalidades, siento que no puedo con ellas. Les digo, yo agarré la 105 que es natural. Se suponía que iba a ser un poco, pues, clara. Por eso agarré estas dos. Pero no, chicas. O sea, la combinación de ambas me gustaba mucho. Pero al oxidarse tanto en mi piel, siento que no. No, 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 no. La presentación está muy bonita. O sea, me encanta la presentación y todo. Les digo, lo pudieran probar. Si son personas que no batallan tanto con esto, con lo que yo siempre ando batallando, probablemente es una base que les vaya a gustar. Pero yo, definitivamente, con esto de que se oxida demasiado en mi piel, siento que no es una base que, pues, que vaya conmigo, ¿no? Los polvos, chicas. Los polvos tampoco no me encantaron tanto. No por la consistencia, porque tienen una consistencia muy bonita. Es bien, bien finito. Sino que simplemente por mero gusto personal. No me gusta utilizar polvos translúcidos que traigan color. Y, sobre todo, siento que estos polvos son pensados en personas no latinas. Porque las latinas no somos tan, 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 tan morenitas. O sea, yo soy morena, chicas. Y esto me quedó muy oscuro. Y es el número dos. O sea, entonces, el número uno, ¿qué onda? No lo sé. Siento que el polvo también es otra cosa que va a ser muy difícil que ustedes puedan como adaptarlo a su tono de piel. Entonces, pues, sí. Ya saben ustedes, yo tengo que ser sincera. Y el producto para las cejas también me gustó mucho, chicas. El producto sí me gustó, pero ¿saben qué? Algo que sí no me gustó fue el cepillito. Porque a pesar de que sí me peina muy bien los pelitos hacia arriba y todo, es muy grande y es muy fácil de mancharme. Así de lejos no se miraba, pero cuando agarré el espejo y me miré de cerquita, me miré un cochinero de producto en esta parte aquí que había caído. Entonces, no. Eso definitivamente a mí no me gusta. Pero lo que es el producto, la consistencia, la tonalidad, eso sí me gustó muchísimo. Probablemente le cambie, le meta otro cepillito, no lo sé. Pero este sí me gustó mucho, chicas. ¿Qué sigue? El rubor. El rubor me encantó. Probablemente no es la tonalidad perfecta para mí o la que a mí más me guste, pero en sí es un rubor muy bello. Es un rubor que creo que vale la pena todo. O sea, todo en conjunto, el empaque, el producto, el precio, siento que sí. Este se llama Roman Holiday y a mí la verdad me fascinó, me gustó mucho. Siento que es, no pensaría yo que es de Shein. O sea, pensaría que es de una marca de esas que ustedes encuentran en Sephora. También, la paleta de contornos, chicas, no me gustó. He de decirles, lo único que me gustó fue esta tonalidad. Me encantó cómo queda en la piel, eso sí. Pero en lo particular, todas las tonalidades que vienen aquí son muy... Bueno, al menos estas que están aquí, las cafés. No siento que sea algo que se mire tan poco bonito. No recomiendo las tonalidades rojas. Quisiera que fueran unas tonalidades más... Un poquito más... ¿Cómo les puedo explicar? Es que no frías como tal, sino que no sean tan rojizas. Eso es, que no sean tan rojizos. Pero pudiera haber sido una paleta muy increíble porque la consistencia está padre, pero simplemente las tonalidades no la dan conmigo, no la dan. Y por último, chicas, creo que es lo último. Sí, por último, la paletita. La paleta me encantó. Se me hacía una paleta súper increíble con unas tonalidades preciosas. Yo creo que lo única... No las... No, ustedes saben, no pude probar todas las tonalidades, pero hay una que sí, de plano, yo sé que no la voy a probar, que no me la voy a poner. Y es este porque no me gusta. No porque sea de Shein, sino que no me gusta la consistencia de esos glitters prensados. Esta, chicas, de aquí, esta blanca, es la que traigo yo aquí en el lagrimal y me pudo encantar. O sea, estoy fascinada con esa tonalidad. Me encantó. Yo la miré y dije, wow, qué bonita se mira. Y pues bueno, chicas, ahí tienen, ahí tienen todas las cartas sobre la mesa. Ya ustedes son las que deciden. Cuéntenme cuál es el producto que más les llamó la atención, cuál es el producto que más les gustó. ¿Qué les pareció este look? Las voy a estar leyendo aquí abajito en comentarios. Yo sin nada más que decirles, chicas, les mando un besote. Ay, pásenme agua. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.